Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Sebastián Morsone, soy periodista deportivo y estudiante de locución. Te quiero acompañar en estos minutos contándote alguna historia relacionada al deporte, alguna experiencia personal o algún dato estadístico. Todo te lo quiero decir al oído. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión estaremos dialogando con el ex defensor de estudiantes, actualmente en Aldo Sibi de Mar del Plata. Me refiero a Jonathan Junque, este defensor que hace unos meses desembarcó en el tiburón, pero nos estará contando sus primeras sensaciones en el club, qué significa ser dirigido por nada más ni nada menos que Fernando Gago y por último nos estará dejando algunas líneas acerca de estudiantes de La Plata. Esto y mucho más al oído. Johnny, llegaste hace apenas unos meses a Aldo Sibi, se dio en un momento atípico para todo el mundo, como es una pandemia obviamente, qué nos podés contar acerca del tiburón, tus primeras sensaciones y por otro lado, qué nos podés contar de Fernando Gago, un nuevo entrenador que tendrás encima en su primera experiencia como DT del ex jugador de la selección argentina. Mirá, las sensaciones la verdad que son lindas, son buenas. Me encontré con un club ordenado, un club que apunta a crecer, a evolucionar y poder ser parte de eso, la verdad que es muy lindo y sinceramente estoy a gusto en el club, estoy a gusto en la ciudad y contento de ser parte de este nuevo desafío en lo personal para mí, porque es un cambio de club, porque es un cambio de expectativas, de vivencias, de conocer compañeros nuevos, la verdad que muy contento. Y con respecto al entrenador también, tener un entrenador joven que tiene muchas ganas de comenzar este nuevo desafío, porque bueno, Fernando ha sido un grandísimo jugador, pero bueno, ahora le toca esta parte de entrenador, que esto es nuevo, con su cuerpo técnico y bueno, la verdad que estoy contento de tenerlos, su idea en líneas generales es de jugar, de ser un equipo que trate bien la pelota, pero que también sea agresivo. Yo creo que el fútbol es prácticamente eso, es ser un equipo sumamente agresivo, intenso cuando no tiene la pelota y cuando tiene la pelota tratar de hacer daño al rival. Obviamente que hay caminos diferentes, pero la idea es desde la tenencia hacer daño, no tener una tenencia por tener, sino que tener la pelota para poder lastimar. Por otra parte, el mercado de pases es uno de los temas importantes, porque en este caso, obviamente no está confirmado, pero se han nombrado, por ejemplo, Dairo Moreno, Luciano Becacis y posiblemente el arquero Rey, como posibles refuerzos de Aldo Sibi. Algo muy importante para encarar lo que viene y en puestos claves, ¿qué nos tenés para contar? Obviamente no es un tema que te encargues vos, lógicamente, pero son nombres importantes para el tiburón. Sí, mirá, el tema de los refuerzos, la verdad que yo estoy, no es algo que uno esté pendiente o preguntando mucho. Bueno, ahora tenemos dos chicos nuevos, Lautaro Guzmán, que viene de taller, es un win muy joven, muy interesante. Bueno, Gastón Lodico, también un volante, un volante también muy bueno, joven. Y bueno, ayudándolos para que se acomoden rápido y para que nos den una mano. Y después, si tendrá que venir alguien más, buenísimo, bienvenido sea, porque vendrá a sumar, a hacernos crecer y a ser un equipo más competitivo. Por último y para cerrar, no puedo dejar pasar preguntarte acerca de estudiantes, ¿no? Vos, un jugador con muchos partidos, con la camiseta del pincha, además viviste lo que es ser jugador de la cantera. Entonces, saber si por tu cabeza, obviamente es algo que se maneja con la familia, pero saber si tenés pensado, te gustaría una nueva etapa en estudiantes, más adelante, obviamente no es algo que decías vos solo, ¿no? Pero bueno, preguntarte acerca de estudiantes. ¡Al área de cabeza sobre Juncker! ¡Gol! ¡Juncker de cabeza al gol! Mira, sinceramente no pienso en si va a haber otra etapa en estudiantes. No, la verdad que no. Yo sí sé que, bueno, el estudiante ha marcado mi vida, ha marcado mi carrera, ha marcado mi formación, y bueno, me siento parte del club estudiante, ¿no? Y eso no tiene que ver con estar adentro o no estarlo. Y eso tiene que ver con que va a ser parte de mi vida por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, es un agradecimiento total y nada, y siempre estoy pendiente y atento y deseando a que le vaya extraordinariamente bien. Esto fue todo por hoy en este episodio del podcast. Gracias por estar del otro lado. Recordá que si querés escuchar los episodios anteriores, podés suscribirte, o incluso me podés buscar en las redes sociales, en YouTube, Seba Morsone, e incluso en Instagram como arroba Seba Morsone, o en Twitter, arroba Seba Morsone 6. Gracias por estar del otro lado. Espero seguir acompañándote. Nos escuchamos en el próximo episodio de Al Oído.